¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño teníamos que hacer, tío? ¿Qué teníamos que hacer? Yo jugaba con mando, ¿verdad? Sí, ¿no? Yo jugaba con mando. Sí, yo jugaba con mando. Vale, misiones. Las pilas de combustible, vale. Hay que buscar esta pila de combustible de aquí. Ah, pero la de aquí arriba nos hacía falta la... Ah, pero ya la tengo, ¿no? Vale, podemos ir a esta torre. Y de esa torre hacer TP. ¿No? ¿Yo jugaba con mando este juego? Sí, ¿no? Sí. Vamos, creo que sí. Creo que sí. Tun, tun, tin, tun, 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 tin, tan, tan... ¡Eh! Huevetes. Voy a aguantazo. ¿Qué pone por aquí? Punto del castor. Vale, setas. Es que, ¿en verdad explorarlo todo en este juego? Parece bastante complicado, ¿no? Bueno, parece no. O sea, explorarlo todo en este juego tiene que ser bastante jodido, tío. Deja a los ciervos en paz, bobo. ¿Por qué hay tanto y es tan grande? Punto del castor, norte de Villacurtis. Vale, esto no puedo romperlo con esto, ¿verdad? Pero con esto sí. Y el coche todavía no puedo reventarlo. Vale, mira, tenemos ya la antena aquí. ¿Qué es esto? ¡Su puta madre! Brincadora exhumana. Es nueva, ¿eh? Nunca la había visto. ¡Ay, me pica la espalda, chicos! Un segundo. ¡Ay, qué rico! Ya está. Ah, que no puedo ir para allá, ¿no? Joder. Como bajo el puente, tío. Bienvenido a punto del castor. 23 personas. Ah, no, sí, sí. Es por aquí, es por aquí. Es por aquí, por aquí, gente. Es por aquí. Además, aquí tenemos... Eh... ¡Eh! No. Madera, vale. Aquí tenemos una torre. Para hacer teleport. Esperate, debería quitarme realmente... Debería quitarme esto, ¿sabes? Esperate, ¿cómo me la quito? Bueno, me pongo aquí el bate. No, me pongo el bate aquí. Y la hoz aquí. Así, más cómodo, ¿sabes? Dos armas, simplemente. Para que tenga más de unas. Que no tiene sentido. ¡Puedo topar la casa! ¡Puedo echar abajo la casa, tú! ¡Puedo echar la casa abajo! Ley marcial a oeste de la isla. Pronto nos haremos con el control de la situación. ¡Puedo echar la situación bajo control en ningún tiempo! Este es un set automático de grabación de K23, la station de Crown. La station de Crown. La station de Crown. La station de Crown. Vale, hierro. Comida. Me faltan un par de peces. Vale, pues me puedo ir al norte ya, ¿no? Porque por aquí, ¿qué hay? Torre de Unión. Y habrá... Hostias, es que habrá mucho por ahí, ¿no? Aquí va. Habrá un montón de cosas por hacer por aquí. Queda mucho todavía, ¿eh? Muchísimo del juego. Mira todo lo que hay, tú. Vale, viaje rápido. Nos vamos al norte, ¿vale? Borealis. Aquí tenemos que ir para el norte. Que esto ya podemos abrirlo. Me gustaría que el bate pegase a más de un objetivo a la vez. Como el... Como el aguadaña, tío. Venga. Aprended a jugar, anda. En el poste no puedo tumbarlo, ¿no? Toma, tonto. Mejora el daño a 100. O sea, que puedo tumbarlo, ¿no? Voy a descansar aquí. O sea, puedo llegar a romper las paredes de hormigón. Con algún arma. ¿Cuál? Pues no sé. Alguna. Mejora el daño a 45. Llave del centro penitenciario. Vale. Misión completada. ¿Qué ha sido ese ruido? No puedo ir por ahí por ningún lado. Ah, espérate. Que no puedo ir por ningún lado. No entiendo. This is an automated recording sent from K23, the crown station. Loco. ¿Puedo salir? Eh, no puedo ir por ningún lado. No tiene sentido. Ah, por aquí, por aquí. Me he rayado. Me he rayado, gente, perdón. Vamos a romper todo. Venga, aprieta a jugar, anda. Y a callarte un poquito. Vale. 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 Puedo entrar y romper todo, pero... No me ha hecho la pena. Vale. ¿Y aquí qué hago? Ah, por aquí. No, por aquí no. Por aquí. ¿Aquí qué hago? Basta con pescado ahumado. Me pido al pez raro, ¿no? Chatarra, tío. Me hace que romperlo. Cojonudo. Vaya laberinto de sitio. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es, tío? Vaya laberinto. Ah, por aquí, por aquí. El ordenador. Esto estorba. Venga, cracks. Aprended a jugar un poquito, eh. Y por aquí hay algo. Micro onda. Uh, ¿hay otro hoguera aquí detrás? ¿Cómo puede ser? Mira, hay otro hoguera aquí. ¿Qué necesidad había? Ah, por aquí va a estar la caja, ¿no? Que no puedo abrir. Miradla. ¡Que no puedo pasar! Hace 206 segundos. 206 segundos. Perdón. O minutos. 213 segundos. ¿Eso cuándo ha sido, tío? 18, como a la 1 de la mañana, ¿no? O a las 12 o por ahí. A ver, puedo intentar comprar, eh, abrirla. A ver. Dormir 8 horas, a ver. No tengo sueño. Vete a la mierda. ¡Cállate! ¡Ahí va! ¿Esto qué es? ¿Un boss? La pila de combustible se encuentra dentro del automata aquel. ¿Qué es esto, coño? Parece un tanque, ¿no? Extraer pila de combustible. ¡Ah! ¡Muertos! ¡Qué guapo! ¡Ah, qué pedazo! ¿Qué es el más uno, este? ¿Esto qué será, tío? El más uno. ¡Qué chulo, ¿no? Pero sí que es un boss, de verdad, eh. ¡Vámonos! ¡Ah, que además tira cosas! Bueno, le estoy pegando una paliza. Toma. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Ahí va Casi me lo hago sin que me haga daño Vale, cuidado Bullet hell A lo enter de Gungeon ¡Bum! Has matado un nuevo monstruo Ley No invento correr caminos Me han dado un logro Carta de Baseball Ah, que soy de nivel Pila de combustible de gran capacidad Esto me hará hierro, supongo Hierro y madera Bien Tengo un montón de hierro, eh Espérate que quiero Ha estado guapo, ¿no? No esperaba que hubiese un boss El más uno este no sé qué es Vale, ¿y ahora qué? Esto ya está hecho Hay que coger esto otra vez Y largarnos Pues tendríamos que ir a esta, ¿no? A esta pila de combustible de aquí abajo Vale, ¿cómo salgo yo de aquí? ¿Por dónde era? Ah, por aquí, ¿no? Joder, quita de en medio Ah, coño, sé que hay otro camino Estupendo Quita de en medio Joder Vaya lío Vaya lío salir de ahí Es que chulada, tío Me ha gustado, eh Ay, si no me he curado Me puedo morir Y si me muero Perderé la pila de combustible Supongo, ¿no? Bueno, coger esto y depositarlo también Ay, si Puedo romper esto ¿Qué haces? ¿Por qué ha entrado aquí en la hoguera? Joder, tengo que pasarme esto otra vez ¿Por qué ha entrado donde la hoguera, tío? No debería poder, ¿no? Coño, qué difícil Me lo pones Chico Vale Qué difícil Me lo ponen Mira, la pila no la he perdido Toma Toma Piel Piel Hueso Ok El puto demonio ese, loco Vaya paliza me ha dado Vaya paliza me ha dado Doña más 5% Más experiencia Más experiencia Corre caminos Corre caminos Al modo ligera que favorece la movilidad de la protección Bloqueo de año 22 Velocidad más 5 Y cuál es la que tengo puesta La de invierno, ¿no? Carta de béisbol Carta colisionable Fuerza de río más 100 Inventario Ahí estamos Machete Vale Pongamos también aquí el machete para mejorarse Esto lo voy a quitar de aquí Y esto también Vale Y el machete me lo voy a poner Vale, ok No entiendo por qué No entiendo por qué Viene hasta la hoguera No debería, ¿no? No debería poder Bueno, no importa Viaje rápido Voy a ir aquí Que creo que hay misiones todavía pendientes ¿No? Mira Torre de unión Ah, esto es lo de ponerle Un transmisor, ¿era, no? Voy a ponérselo Vale Instalado O sea, ahora Los enemigos no pueden Reaparecer Y sueltan a valorios de maná Mira Y me sueltan a valorios de maná Vale Cojonudo Tenía pendiente esto Por ejemplo Este tonto de aquí A valorios de maná Entonces yo ahora Al descansar No aparecen Y aquí tenemos Puertas cerradas Hay un montón Hay un montón de puertas cerradas Vamos a investigarlas Antes de tirar para el sur Mira Quita el medio Escúchame ¿Y el machete de qué me vale? La ensúa No creo que nada Aquí no hay nada especial ¿Y aquí? A valorios Leer Queridos Sue y Jamie Anoche mientras dormíais Enterré algunos objetos de valor Fuera de casa No vaya a ser que vuelvan a buscarlos Si el domingo no estoy aquí Intentad vender los objetos Por un billete para el transporte De evacuación Seguro que aceptan Nos vemos la semana que viene ¿Os quieres, papá? Sigue el mapa Y desentir los objetos ocultos En suburbio Aislado Componentes electrónicos Cocinar Cocinar Como he hincho cosas, ¿eh? El ordenador Eso es Vale Abierto con la ganzúa Abierto con la ganzúa Espera Vale Para quitar Quitar el marcador del mapa ¿Sabes? Que está estorbando ahí Vale Y la pila Me va a ocupar ahí Espacio siempre Que molesto, ¿no? ¿Dónde está lo que hay que buscar? ¿Dónde está lo que hay que buscar? Sigue el mapa ¡Qué mapa! ¡Qué mapa! ¡Qué mapa! Ni puta idea ¿No hay una X o algo? Como siempre No hay ninguna X Ni nada, ¿no? No tiene pinta Así que Ni idea Ni idea Donde pueda estar eso Detrás de la casa Pero vamos Detrás de la casa Es mucho camino Pueden ser muchos sitios Detrás de casa No sé Aquí hay una de esta Pero yo no encuentro ningún No encuentro nada, ¿eh? No encuentro ninguna pista de eso Va Ven por culo Espera ¿Qué tal en medio anda? ¿No puedo ver el mapa? Vale, pues no tengo la menor idea Mis panitas No tengo la menor idea De dónde pueda estar En fin, lo dejamos aquí, ¿vale? Día 6, apenas Y lo que nos queda todavía, ¿eh? Vale, aquí hay otra pila Que es la que vamos a ir En el siguiente episodio Y luego ¡Dios! Es que mira todo lo que queda Es demasiado grande, ¿no? El mapa, chaval Qué grande es Bueno, espero que lo hayáis disfrutado Si es así, déjate un like Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y estamos en directo seguramente Y eso Chao Chao Campeo Capito Código Código